Seguimos conversando con la economista Marta Coronel. Marta, pasando a otro tema que también nos parece sumamente importante, queríamos preguntarte tu análisis con relación a los datos del Producto Interno Bruto de nuestro país. El Banco Central estuvo actualizando lo que se conoce como PIB trimestral y se registró un crecimiento importante en el primer tramo de 2024. En líneas generales, Marta, ¿te parece que los datos reafirman las proyecciones sobre lo que sería el crecimiento del año 2024? ¿Y te parece que hay algún factor específico al cual tenemos que prestarle atención con base en estos datos del primer trimestre? Están en línea con lo que se esperaba. En cuanto a los resultados, un 4,3% de los resultados en el primer trimestre, pese a que el agro haya crecido, la agricultura en particular haya crecido solamente, 0,4%, nos da la señal de que otros sectores se están incorporando al dinamismo de la actividad. Entonces, eso es un buen dato, es un buen resultado, porque implica que el crecimiento se va a distribuir un poco más uniformemente este año, probablemente. Sí hay dos factores de cuidado que se consideran. Uno es el tema de la construcción, que está teniendo un dinamismo negativo por la menor ejecución de obra, y eso tiene relación con el plan de convergencia fiscal. Las inversiones este año serán menores, inversiones del Estado serán menores que las del año pasado probablemente, y eso hace que el sector de la construcción se vea un poco, tenga una menor dinámica, tampoco se están dando las inversiones privadas en la cuantía que podríamos esperar. ¿Y por qué resalta el tema de la construcción? La construcción es un sector que genera empleo e incluye a las personas. Entonces, eso sí es un poco un factor que, es un dinamismo, un factor que hay que considerar, hay que hacer seguimiento. Por un lado. Por el otro, tenemos también la energía eléctrica, con la baja del cauce de los ríos. Está también un poco complicado ese sector. Entonces, el hilo que va, siguen bajando. Entonces, es probable que eso siga mitigando, atenuando el crecimiento que se está dando en otros sectores. Y la energía eléctrica es importante para las industrias, por ejemplo. Entonces, esos dos sectores deben ser observados en lo que queda del año para ver su evolución y su incidencia dentro del, como te digo, la construcción es uno de los sectores que genera dinamismo por la cantidad de empleo que genera y el tipo de empleo que genera. Hay que tener cuidado con lo que ocurre con el crecimiento. Marta, y teniendo en cuenta lo que estabas comentando, de que teníamos, por ejemplo, un agro sector primario creciendo muy poquito y mucho menos con relación a los otros sectores, y considerando que estamos hablando de los datos del primer trimestre del año, ¿te parece que esa es una tendencia que podría mantenerse en próximos trimestres, de tener sectores secundario y terciario siendo mucho más dinámicos que el sector primario, teniendo en cuenta también los aspectos cíclicos que tienen los resultados dentro del agro principalmente? ¿Cuáles te parecen que podrían ser las dinámicas que podríamos estar observando en meses posteriores? Bien, aclarar un poco que el agro crece poco, no el agro, la agricultura en particular, la ganadería, sí creció bien. Tuvo un buen crecimiento. La agricultura en particular crece poco porque el año pasado ya creció. Si yo estoy en 70, pero si estábamos en 70 en el 2022, en el 2023 alcanzamos 100, hemos crecido cerca del 40%. Si en el 2024 alcanzamos 103, o en este caso 100,4, es lógico que la agricultura en particular crezca 0,4, es decir, no es que tuvo una mala producción, tuvo una producción similar a la del año pasado que ya fue buena. Entonces, su aporte sigue siendo importante. Eso tenemos que aclarar. Entonces, si ya el año pasado tuve buenos resultados en los cuatro trimestres, principalmente los primeros, es probable que esta tendencia del sector agrícola, de menor dinamismo del sector agrícola, porque ya tuve una base muy alta el año pasado, se vuelva a repetir en los próximos trimestres. Lo cual no implica que no se mueva toda la cadena, porque la producción está dada. Sobre todo solemos conversar, Eduardo, que nuestro primer trimestre y el segundo son los que determinan el crecimiento de la economía paraguaya. El país es un país que cierra su... No es que cierra, pero la mayor parte de su actividad ya se da en el primer semestre. Entonces, tuvimos una buena producción agrícola, sobre todo de la záfara principal de la sopa. Zaspriña está con ciertos problemas con el maíz por algunas cuestiones de lluvia exagerada en algunos puntos. Y ahora tendríamos que tener cuidado con la gelada, con el trigo, pero la soja ya salió. Entonces, prácticamente, este dinamismo que está teniendo el agro se va a dar, pero no es algo así, para mirarnos muy negativamente, simplemente que la agricultura ya alcanzó su producción del año pasado, que fue buena. Y esa buena producción te mueve toda la cadena. Por eso los servicios están bien. Por eso el transporte está bien. ¿Se entiende? Entonces, no me preocupa tanto el dinamismo del agro, sino que mueva la cadena. Y como te digo, la ganadería está bien, la de mayor fallecimiento, pero ocuparía sin que se reduzca la coja en la edad. Marta, ¿el factor climático podría tener algún tipo de incidencia en los próximos resultados? ¿Te parece que ya se vio tal vez algo en este primer trimestre del año, recordando de que era una suerte de factor de riesgo que tenía que ir dilucidándose con el paso del tiempo? ¿Te parece que ese riesgo ya está diluido o en parte todavía podría incidir sobre ciertos resultados? Todavía podría incidir, aunque ya sería menor la incidencia. Ya se dio en el primer trimestre de otra parte, como te lo señalaba, las durias copiosas en ciertas zonas, hizo que algunos cultivos no tuvieran el rendimiento, ni siquiera de las hojas, en algunas zonas del norte, un rendimiento de 2.000 toneladas por hectárea es bajísimo. Es la mitad de lo que en otras zonas se obtuvo. Entonces ya impactó en parte. Todavía podría incidir en lo que viene ahora, si se da en el bajo el puerto, que afecta los cultivos que hoy en día están creciendo, que ya no hay ni las hojas a friñas, serían otros cultivos. Todavía podría darse. Y como siempre, Eduardo, el clima es un factor que no podemos controlar. Nadie me dice que no se pudieran dar eventos muy fuertes en los próximos tres meses, aunque no están previstas. Entonces eso es una buena noticia. No están previstos eventos muy drásticos en los próximos meses. Sí las heladas de ahora que preocupan, preocupan para cierto cumplir. Marta, ¿y el escenario internacional podría ir condicionando en parte a lo que sería este crecimiento de la economía paraguaya? Se está teniendo algunos precios de commodities, por ejemplo, que están teniendo resultados o referencias menores, tal vez a años anteriores. Hay todavía un clima de incertidumbre con relación a tasas de interés. Eso afecta a financiamiento, a inversiones. Ese escenario internacional en líneas generales, ¿podría establecer algún tipo de límite, freno para nuestra economía, te parece o no? De hecho, el título lo puedes analizar desde dos perspectivas. Lo que estuvimos hablando hasta ahora es desde la perspectiva de la producción. Desde la perspectiva de la demanda, ese escenario internacional podría afectar lo que queda de los precios de lo que queda de la producción que todavía no salió de Paraguay, porque con los precios bajos la demanda externa es menor. Entonces, por ahí podría darse y esos precios van a seguir esa tendencia por un buen tiempo, porque hay una buena oferta a nivel mundial y una menor demanda principal de magnate, que es China. Entonces, China está desacelerándose y si China desacelera, demanda menos soja o menos maíz. Entonces, esos precios van a seguir a la baja. Eso por un lado. Por eso, de hecho, el resultado al primer trimestre, si bien se dio un crecimiento interanual de las exportaciones, ya se vio que el crecimiento nos fue todo lo que se podía haber esperado. Importante, 8,2, pero pudo haber sido más si los precios se hubieran mantenido. Estaban a 120, 150 dólares menos que hace un año atrás. Eso por un lado. Por el otro, indiscutiblemente, el que las tasas de interés permanezcan elevadas en los países avanzados, con el flujo de capitales hacia otro país. Entonces, internamente también se mantiene la tasa de referencia elevada y esa tasa de referencia finalmente incide en la tasa que fijan los bancos para los que tomamos crédito. Y los que tomamos crédito somos personas y empresas. Si las empresas tienen tasas activas, acceden a créditos a tasas activas más altas, por decirlo así, no tienen el suficiente retorno como para, o el retorno es muy bajo como para decidir, arriesgarse. Entonces, algunas restaban su decisión. La formación bruta de capital fijo, que es la inversión organizando el tipo desde el lado de la demanda, es tan positiva. Entonces, algunas restaban la inversión, entonces eso hace que el ritmo de crecimiento sea estable, no tenga grandes saltos. Básicamente eso es lo que ocurre, Eduardo, con esos dos factores que señalaste, los precios y las tasas. Marta, volviendo un poquitito al escenario local, ¿cómo estás viendo lo que es el tema del consumo? Y te parece que estos resultados de inflación del primer tramo del año, muy condicionados por el tema de los alimentos, ¿podrían ir mermando un poquitito la expectativa positiva que se tenía sobre el consumo en nuestro país? ¿Cómo estás viendo los resultados y qué te parece que se podría proyectar de cara a los próximos meses cuando hablamos del consumo? En particular, el consumo tiene ciertas cuestiones que considerar. Se está recuperando en ciertos niveles del segmento de ingresos. Los de las bases todavía tienen la dificultad que conversábamos de que con precios de alimentos altos tienden, las personas tendemos a priorizar esos gastos. No obstante, existen otros segmentos que han ya optado por adquirir bienes durables. Entonces, sí preocupa el tema de la base de la pirámide. Las personas que ganan tienen los menores ingresos porque sus ingresos se destinan en mayor parte a esos alimentos. Deberían estabilizarse los precios de los alimentos en los próximos meses a medida que la producción se normalice. El problema de Paraguay es que tiene una producción muy cíclica de las frutas y verduras. Y si llueve mucho, ya pagamos por la lechuga 10.000 guaraníes. Bueno, 10.000 no, pero 6.000 sí. O por el tomate pagamos 29.000 guaraníes. Eso le golpea a la base de la pirámide. Entonces, por ahí podría darse algunos impactos por hechos que se necesitan generar empleos formales para esta persona. Porque mientras los empleos sean informales, su flujo de ingresos también es informal. Y no puede más que estar, entre comillas, pendiente solamente de cubrir los alimentos y luego piensa en otra cosa. Nosotros tenemos que lograr que las personas tengan empleos formales, decentes, que les garanticen un flujo de ingresos estables como para que puedan decidir gastar algo más que alimentos. Y con buenos ingresos, ¿verdad? Porque si es informal, en general los informales no ganan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, por ahí va la cuestión. No es solo de un lado, no es solo estabilidad de precios. No es solo incluir a las personas en el mercado, sino hay que incluirlas bien. Hay que generar empleo. No es solo dar la educación y salud. Es generar empleo para que estas personas tengan ingresos estables y dignos. Claro, Marta. Finalmente, para no robarte tampoco demasiado tiempo, pero considerando lo que fue este análisis que nos estuviste dando y viendo los números tanto del PIB trimestral como los datos del IMAEP que viene también reportando el Banco Central del Paraguay, estamos, ¿te parece todavía en línea con esas proyecciones de que estaríamos creciendo en torno a un 3,8% o 4% en el PIB para el cierre de este año 2024? ¿Hay algún sesgo alcista, te parece, Marta, o todavía estamos encaminados con base en esas expectativas? Estamos encaminados a 3,8 dólares. Con la construcción y la generación de energía eléctrica en baja, hay que esperar que se mantenga por ahí el crecimiento. Perfecto. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis, evidentemente el devenir de la economía paraguaya es una cuestión que nos preocupa muchísimo. Estuviste comentando cuestiones que son sumamente importantes también para el día a día de la gente. Y este es un análisis que nosotros renovamos periódicamente también considerando las estadísticas del Banco Central del Paraguay y los reportes que ustedes van dando. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para seguir analizando este tipo de cuestiones. Muchas gracias a ustedes.